Y les doy a todos ustedes la bienvenida a este congreso, Historia de dos pintoras, Sofonisba y Lavinia, organizado por Leticia Ruiz y Ana Moreno, a propósito de la exposición que ahora mismo todavía tenemos en el Museo del Prado. Una exposición que nos ha llenado de satisfacción a todos los que trabajamos en el Museo del Prado y en realidad a toda la gente que le gusta la pintura antigua. Es un proyecto que nació como consecuencia de una iniciativa de su comisaria y que, como digo, ha tenido las mejores críticas de público, quizás el mayor número de críticas internacionales, críticas creo que un 99% positivas, incluso ditirámbicas en algunos casos, internacionales. Cosa que muchas veces lo que hace el Museo del Prado no tiene tanta dimensión internacional como a nosotros nos gustaría, como nosotros consideramos que merece en todos los casos. Y sin embargo, en esta ocasión, esa dimensión internacional se ha visto incluso desbordada en las mejores provisiones de esta dirección. El proyecto lo conocen todos ustedes porque conocen la exposición y además va a hablar sobre él a continuación la persona que mejor lo conoce y que mejor puede comentarlo. Por lo tanto, me voy a reducir a agradecerles sobre todo a ustedes su presencia en este Congreso. Me informan también que la participación ha sido, pues como está siendo en todo lo que tiene que ver con esta exposición, excelente. Tenemos unos números de participantes muy, muy buenos, lo cual nos llena de satisfacción. Por lo tanto, agradecerles a ustedes su presencia aquí, agradecer al nutrido grupo de magníficos profesionales de Historia del Arte, su concurrencia a este Congreso. Veo que son, sobre todo, colegas italianos. Bienvenidos a todos, a todos, creo que son casi todas las mujeres. Scusa. Por venir hoy y domingo al Museo del Prado a estar con todos nosotros. Somos realmente llenos de vuestra presencia. Y sin nada más, porque creo que vamos un poco retrasados, bueno, no, un minuto retrasados con respecto al horario, les dejo a ustedes en las mejores manos posibles, que son las de Leticia Ruiz, que va a hablar esta mañana sobre Esafonisba, Anguizola y Lavinia Fontana, el mito y la pintora. Gracias. 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 Gracias.